Música Buenos días otra vez en el reto Reto 45 con Viola del grupo de Ira 25 años tocando en un grupo Una leyenda de Medellín del rock colombiano Vive la música Yo vivo el skate y él vive la música Estamos en el... ¿Dónde estamos? En Salado Reto 45 con Viola Niños Rock and Roll Hoy ¿Y lo hace o no? No, 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 no 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 ¡Espinillas por Boles! ¡Espinillas por Boles!